¿No os da vergüenza decir que sois comunistas de un partido comunista? Bueno, no sé si sois comunistas, yo soy comunista. ¡Sois unos vendeobreros! ¡Vendeobreros! 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 Te tendría que dar vergüenza decir que eres comunista y hacer lo que haces. ¿Dónde ha quedado la lucha? ¿Dónde ha quedado la lucha de los trabajadores? ¿Los trabajadores seguimos igual o peor que antes del PP? ¿Dónde ha quedado el cambio? ¿Dónde ha quedado el cambio? ¿No os da vergüenza venir aquí a reírse de la cara de los valencianos y de los españoles? ¡El sucio es el único de comunismo! ¡Vegüenza! ¡No os ha quedado la lucha! ¡Diváis de comunistas, traidores! ¡Fuera vendeobreros de nuestros barrios! 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 ¡Vuestra matria es miseria! ¡Vuestra matria es miseria! ¡Vuestra matria es miseria! ¡Vuestra matria es miseria!